El misterio de los monolitos. Estructuras como esta han sido encontradas en Estados Unidos, Rumania, Inglaterra y Holanda, pero han desaparecido pocos días después. El fenómeno ha despertado interés en redes sociales y generado sospechas sobre el origen de estos enigmáticos objetos. Es por eso que el dueño de esta dulcería en la ciudad estadounidense de Pittsburgh decidió colocar su propio monolito para atraer a los curiosos. Por el misterio de los que han aparecido al azar en Utah, Rumania y California, pensé que sería divertido colocar uno aquí enfrente. Honestamente creo que es una muy buena estrategia de mercadotecnia. Hace que toda la gente venga a verlo, a tomar fotos, a comprar. Es una muy buena idea, muy bien. Es muy bueno, raro y bueno, y tiene ese significado como extraterrestre de fondo. Creo que es muy bueno. Los monolitos han sido comparados con las esculturas extraterrestres de la célebre película de ciencia ficción 2001 Odisea en el espacio de Stanley Kubrick. Un colectivo estadounidense denominado The Most Famous Artist reclamó la autoría del monolito en el desierto de Utah, pero no así de los encontrados en Rumania, Reino Unido y Holanda.